Otro mito común es los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, LGBT por sus siglas en inglés, no pueden donar. La realidad es que no existe ninguna política ni regulación federal que excluya a los miembros de la comunidad LGBT de la donación de órganos. Lo que importa en la donación de órganos es la salud de los órganos. Usted puede ayudarnos a romper con estos mitos y a salvar vidas, compartiendo esta información con sus familiares y amigos y registrándose hoy como donante de órganos y tejidos en registerme.org.